Música Sonriendo haré las cosas con amor Música Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días Señor Sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando Ser mejor Yo seguiré tratando Ser mejor de los días Buenos días a la vida Música Todas las mañanas Que entra por mi ventana el Señor Son Doy gracias a Dios Por otro día más Música Hoy como otro día Yo seguiré tratando Ser mejor Y sonriendo haré Las cosas con amor Música Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días a la vida Señor sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando de ser mejor Casame te amo una ama Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Casame te amo un día Ojalá se agarrará Ojalá se agarrará ¡Gracias! ¡Gracias!